Hoy vamos a estar hablando de drone Lo recomiendo Con David's Sound ¿Cómo están mis amigos? Saludos a todos ustedes Y realmente muchas gracias por todas las suscripciones que llevamos en este canal Si no te has suscrito todavía, ve debajo de este video y click subscribe Thank you Ok, hoy voy a hablar acerca de los drones Esta tecnología que ha revolucionado el mundo de la filmografía ahora mismo Y toda la gente que le gusta hacer videos No solamente los corporativos, los para hacer videos de bodas, profesionales, películas Sino que ya también los bloggers y toda la gente que hacen blog y hacen videos para YouTube Inclusive para Facebook, pues también quieren tener un drone Y es algo realmente que ha revolucionado el mercado Y hay muchísimas compañías que están ahora mismo detrás de esta tecnología Fabricando y sacando al mercado nueva tecnología en los drones Hoy tengo algo aquí en mis manos Que yo había visto hace mucho tiempo Y que realmente estaba indeciso si lo compraba o no lo compraba Y me decidí el día que fui a la tienda y lo vi con mis propios ojos Porque no es lo mismo lo que uno ve en un video en YouTube o en la televisión Que cuando uno lo ve en sus manos Y cuando yo vi esto, este drone en mis manos Yo dije, no puede ser que esta cosa tan chiquitica, tan pequeña Pues sea un drone Y que me haga videos y fotos Y tenga la misma tecnología que los drones profesionales grandes Como el follow me, el sígueme Como dándole la vuelta a 360 grados alrededor de un objeto o de una persona Fantástico, fantástico En 4K Yo dije, vamos a comprarlo Pum, y aquí está Aquí está y se llama Dobby Esta es la cajita Y este es mi teléfono iPhone Plus Mi teléfono es más grande que la caja No me creen Mírenlo por acá Por aquí sale un pedacito del teléfono Y por aquí sale otro pedacito del teléfono La caja, señores La caja es más chiquita que mi teléfono iPhone Vamos a poner el teléfono para acá Y vamos a abrirlo Para enseñarles a ustedes que es lo que viene dentro Si esta es la caja Imagínense el drone Aquí está Miren esto Otra vez lo comparo con mi teléfono Porque sé que muchas personas tienen el iPhone iPhone El drone Miren esto Es realmente ridículo Es realmente ridículo El tamaño que tiene este drone Miren esto Miren mi mano Miren ese drone Esto cabe en cualquier bolsillo Bolsillo En cualquier bolso En cualquier lugar Recuerdo que cuando sacaron el drone Que está revolucionando el mercado Ahora el Mavic Pro Pues una de las especificaciones que tenía ese Mavic Pro Que a la gente le encantó muchísimo Es que podía guardar Es que podía guardar Sus manos Sus brazos Sus hélices Las podía guardar Y eso hacía al drone Bien pequeño Y bien manejable Bueno Este también lo hace Aquí está Aquí está Ahí están las manitos Hacia afuera Y cuando usted termina de usarlo Lo vuelve a poner En esa posición Y ya tiene el drone Otra vez En esta posición Increíble Increíble Vamos a ver que más viene En el bolso O en el paquete O en la caja Bueno Aquí vienen Las especificaciones Todos los papeles que vienen El manual Cómo usarlo Todos esos papelitos que vienen Generalmente con todos los productos Y aquí Que no voy a sacarlo todo A través de la caja Viene toda esta información Todas estas cositas Viene por ejemplo La batería Aquí pueden ver el tamaño de la batería Este video Miren la batería Ok Bien 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 Pequeñita Bien fácil de usar Viene el cargador Que es muy parecido A un teléfono Iphone Con conexión USB Ok Y bueno Eso es todo lo que viene Dentro de la caja El drone Con el cargador La batería Y aquí está todo Vamos a cerrarlo acá Y aquí tiene las especificaciones Del app Esto se manipula No con ningún manual Se manipula simplemente A través del teléfono Un app Que vas a bajar Y funciona realmente Muy muy bien Aquí vienen Las cosas que quiero hablar Sobre este Específico Drone Dobby Primero quiero decirlo Quiero decir que Para mí Para mí No es un drone Barato Porque cuesta Alrededor de 300 dólares Solamente Pero yo no lo pondría En la categoría De un drone barato Yo lo pondría En la categoría De un juguete caro Está por debajo De las 0.55 libras Que exige Aquí el gobierno De los Estados Unidos Para poder volar un drone Si tú vas ahora A una tienda Compras un drone Y ese drone Pesa por encima De 0.55 libras Pues tienes que Registrarte Y registrar El drone Ok Este no necesita Ese tipo de registración ¿Por qué? Bueno Porque está El peso Es por debajo De 0.55 Eso es fantástico Cuando tú vas a comprar Un drone Tú tienes que Hacerte la pregunta ¿Para qué yo quiero un drone? A lo mejor tú eres De esas personas Que dicen Bueno me gusta la filmografía Quiero hacer esto Profesionalmente Quiero hacer videos corporativos Quiero hacer videos Para bodas Quiero hacer películas Bueno yo te recomendaría Entonces otro En otra categoría Buscarte un drone Y todavía no lo tengo En mis manos Viene en camino Pero te recomendaría El Mavic Pro Fantástico drone No vamos a hablar De él ahora Pero si estás En esa categoría Ese es el drone Que te recomiendo Si tú eres una persona Que a lo mejor Te gusta hacer Vlog para YouTube O tu blog personal O videos en YouTube O simplemente videos Familiares Y cosas así Y bueno Y tienes mucho dinero Bueno entonces Cómprate el que te guste Pero si tú estás Con un budget Con un presupuesto Pequeño Y pero quisieras A pesar de que tienes Un presupuesto pequeño Querer hacer lo mismo Que hacen todos Estos videógrafos De tener un drone Y tirar fotografías Y hacer videos Cuando vas a la playa O tus vacaciones Y no tener tantas Complicaciones Buscando con el FAA Si tú puedes volar En esta zona O no Este es el que te recomiendo Debo decir Y debo aclarar Que Él funciona Y graba En 4K Pero esa no es La resolución Que tú vas a tener ¿Por qué? Porque la cámara Que tiene este drone Es una cámara Fija ¿Ok? No tiene un gimbal Como tiene el Mavic Pro Que no importa el drone A donde se mueva La cámara Va a estar estabilizada Este no tiene Ese sistema La cámara Es una cámara Fija al drone Y donde quiera Que el drone Se mueva Ese movimiento Lo vas a tener En el drone Porque es un drone Bien pequeño Y bien liviano En cualquier circunstancia Donde estés grabando Que haya un poco De viento El movimiento Del drone Va a ser mayor Entonces ¿Qué le hizo A esta compañía? Bueno Esta compañía Hizo un estabilizador Electrónico ¿Y cómo funciona esto? Muy fácil Supongamos que Esta es La imagen Que tú vas a tener En 4K Por eso dicen Que graba en 4K Pero la imagen Que tú realmente Vas a tener Es una imagen 1080 O 720 Bien pequeña Esta es la 720 Y esta es la 4K ¿Y qué es lo que hace El estabilizador electrónico? El estabilizador electrónico Sencillamente Lo que hace es Cuadrar Esa imagen 4K Esa imagen 720 Dentro de 4K Y entonces Donde quiera Que el drone Se mueva Esta imagen Va a estar Estable Más o menos Tiene sus movimientos Pero no va a ser Esta imagen Porque si no Sería imposible De ver Si no sería Esta imagen Con un pequeño Movimiento Es decir Que sería Un movimiento Flotante Electrónico Dentro de 4K Con el 720 La imagen Que tú vas a obtener Al final Es una imagen 720 Y yo te diría Que es una imagen Como la que tienes Con un celular Haciendo un video Un celular antiguo No de los modernos Es decir Que la calidad de video No me gusta No me gusta A pesar Yo voy a ver Si tengo algunos videitos Por ahí Que hice A pesar de que Hay algunos videos Que personas Han hecho Y los han puesto En YouTube Usando este drone Y para obtener Una imagen buena En un drone Como este Primero tienes que tener Buenas condiciones De tiempo Si hay condiciones Donde hay un poco De viento Y eso específicamente En las playas Siempre hay viento Buscar un tiempo Donde no haya mucho viento Para poderlo usar Y segundo lugar Estar bien Bien entrenado Para usarlo Que quiero decir Que cuando tú lo prendas Y lo eches a andar Ya tú sepas Lo que vas a hacer ¿Por qué? Porque el tiempo De la batería De este drone Es muy pequeña La vida de batería De este drone Es sumamente pequeña Es alrededor de Te pudiera decir De 4 a 5 minutos Solamente La batería Se carga Súper rápido La puedes cargar Con cualquier Cargador externo Que tenga un USB Y se va a cargar Perfectamente Se va a cargar rápido Quizás entre 20 A 30 minutos Y podrás tener O quizás menos Quizás 15 a 20 minutos Podrás volver a usar el drone Pero tienes que estar Cargando la batería Una batería extra De este drone Es sumamente Cara Estás por encima De los Que se yo 50 dólares Yo no sé Por qué hicieron Eso así Pero bueno Resumiendo Como dije No es un drone Barato Es un juguete Caro Es algo Que yo le recomendaría Si usted quiere hacer Un regalo A sus hijos Por ejemplo A sus niños Que les gusta esto De andar volando Un avioncito Y tirando fotos Y videos Se los recomiendo Para fotografías Las fotografías Si van a ser En 4K Muy buenas fotografías Es algo Que puede usted Experimentar con él Si nunca ha tenido Un drone Este es la posibilidad ¿Por qué no lo voy a devolver Y por qué me voy a quedar Con él? Porque yo quiero Ayudar a esta compañía Porque el concepto El concepto De este drone Para mí Es fantástico Para mis videos De YouTube Para mis videos De blog Y mis videos Que quiero hacer Corporativos Y eso No necesito Algo tan caro Ni tan complicado Como un Mavic Pro Mavic Pro Tienes que registrarlo Tienes que buscar Cuando vas a volarlo Si en esa zona Lo puedes volar Tienes que estar pendiente De las autoridades Pendiente De que no se te vaya A Vaya a hacerle un daño A una tercera persona A un golpe A una propiedad En fin Es más complicado Volar algo profesional Este concepto Para mí Es fenomenal Las cosas malas Que tiene Espero Que esta compañía Zero Tech Pronto 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 Salgan al mercado Con todas esas cosas Funcionando Un verdadero Video En 4K Sería fantástico Un verdadero Estabilizador De imagen No Un estabilizador Electrónico Sino un gimbal Que de verdad Funcione Con una cámara 4K Sería fantástico Una Mejor Batería Mejor Vida De batería Que no solamente Sea en 4 o 5 minutos Que al menos Nos de unos 15 minutos De vuelo Fantástico Y que las baterías Extra No cuesten No cuesten tan caras Como esta batería Ahora Así que Si logramos Si esa compañía Logra Eso Yo creo que Esta compañía Pues Va a revolucionar Va a revolucionar El mercado Porque eso Es lo que mucha gente Estaba buscando Algo no tan complicado Algo que no haya Que estar registrándose Ni teniendo problemas Con las autoridades Algo que Sea fácil De usar Que sea fácil De volar Este drone Tiene la capacidad Igual que el Mavic Pro Del follow me De volar Alrededor de un objeto O de una persona A 360 grados En fin Es un buen equipo Lo que hay que Perfeccionarlo Así que Aquí se los dejo Ustedes deciden Si lo quieren comprar o no Ya les dije Para hacer un regalo Para un niño Para probarlo Como un primer drone Para ir a la playa Y jugar con él Y tener videos Y fotos Sí Los recomiendo ¿Por qué no? Así que amigos Espero que les haya interesado Este video Que haya sido De algún tipo De utilidad Para ustedes A la hora De decidir Por un drone Así que ya lo saben Si les gustó el video Dedito para arriba Y por favor Lo más importante Suscríbanse a la página Y vamos a traer Muchas Muchas otras Cosas Muy posiblemente El próximo video Sea el Mavic Pro Que ya viene En camino Nos vemos Saludos Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!